Ahora les comentamos que este fin de semana en la provincia de Manaví se registraron tres accidentes de tránsito donde los implicados perdieron la vida. Personal de la OIAD, de la CTE, investiga estos hechos. La primera alerta de accidente de tránsito se dio en horas de la madrugada de este sábado 16 de julio sobre la vía Porto Viejo-Crucita, sector del Redondel de Buenos Aires. Al parecer un motociclista perdió pista y se estrelló contra el parterre central. Al lugar llegaron familiares de la víctima, quienes lo identificaron como Damián Pillegua Zambrano, de 21 años de edad. Según la información, el motociclista no usaba el casco de protección. Es una pérdida de pista de la motocicleta al momento de ingresar a la curva. Vamos a hacer con las investigaciones, el personal de la OIAD va a regresar el levantamiento de huellas, vestigios e indicios para esclarecer el hecho de tránsito. Tres horas más tarde, sobre la vía Porto Viejo-Manta, se registró un segundo accidente de tránsito. La víctima se movilizaba en una bicicleta. Las unidades de socorro llegaron al sitio, brindaron los primeros auxilios, pero Wilson Paladines Bravo se encontraba sin signos vitales a un costado de la calzada. La que igual se trasladaba en una bicicleta, un choque entre una bicicleta y una camioneta. Un video de cámaras de seguridad sobre el sector de la autopista Manamí Guillén, revela la forma como ocurrió el tercer accidente de tránsito. Donde el vehículo tipo furgoneta, cierra el paso del motociclista que se impacta y sale volando unos cinco metros. Para médicos llegaron en una ambulancia, pero solo se compró que Carlos Julio Medranda estaba sin vida. Al momento de la llegada podemos observar a la persona tendida en la calzada, al presenciar ya no contaba con signos vitales, al parecer un traumatismo cranoencefálico con un neumotor. Los cadáveres fueron llevados a Manta para realizar la autopsia de ley en el Centro de Ciencias Forenses Ramón Loor, informó Carlos Julio Gurumendi.